hola chicos cómo están yo soy Kuna y continuamos con las builds en este caso sería la build de natacha de hunk star rail 1.0 y pues bueno chicos antes de comenzar denle like suscríbanse y compartanlo que ahora si comenzamos con lo que es el vídeo bueno empecemos por el término de la abundancia natacha es la abundancia básicamente es killer eso es lo que significa y es de tipo físico ese sería su elemento en cuanto a los atributos lo que más destaca en ella o lo que yo he visto que destaca es en términos de vida y en términos de defensa por esto de que ya pues es killer más vida etcétera y la defensa es porque pues a veces la atacan a ella y ya está como una especie de killer tanque digámoslo así ahora vámonos con los conos de luz el que el equipo yo actualmente es este las noches cálidas no duran pero a continuación voy a mostrarles que otro tipo de cartas le pueden funcionar a natasha y sería de las mejores a las menores la primera carta lógicamente sería esto el tiempo no espera está muy difícil porque hay gente que la está confundiendo con intercambio equivalente sé yo no sé por qué le ponen a bailó pero sí ajá hay que mirar que se está confundiendo por esto pero la mera mera es esta más que nada porque aquí lo dice no esta carta para no ser el cuento largo lo que hace es que aumenta la vida aumenta la curación de este personaje y cuando cuando curas se registra como un tipo de curación el cual cuando estemos atacando enemigos va a atacar a un enemigo al azar se va a hacer un ataque adicional y va a ser equivalente a la curación que realizamos esto sería en resumen está muy buena para hacer de healing y aquí pasaríamos a conversación en el post operatorio está lo que hace realmente es aumentar la recarga de energía técnicamente sería eso y la curación de la definitiva aumenta en un 12% o sea tiene el mayor de carga energía y aumenta la curación de la ultimate en palabras cortas es eso y aquí está la carta que seguiría que aumenta los puntos de vida máximo del portador o sea de natasha en este caso y cuando utilizamos ataques básicos la elemental pues recuperamos todos los aliados en general recuperan puntos de vida en cuanto al 2% del punto de vida máximo que pues siempre son como 70 80 que pues no es tanto pero si a la larga está muy bueno porque tú puedes estar atacando con natasha y esto lo va curando de poquito a poquito que le digo parece que no pero si sirve a la larga de aquí pasaríamos a sentimiento compartido que está es un poquito parecida a la que mencionamos pero un tanto diferente aquí aumenta lo que es la curación aumentan un 10% y cuando utilizamos la habilidad básica la de mental recuperamos puntos de energía que a mí me gusta más el otro por eso por eso hasta la pongo en en el siguiente lugar y ya de las tres estrellas cuando tú vas a super early si tú tienes a natasha la única que yo te recomendaría y que la refines es esta cornucopia porque está cuando el portador utiliza o sea natasha básicamente utiliza la elemental o la definitiva pues su curación aumenta en un 12% para un healer esto es como lo necesario que lo dejaríamos así bueno ahora avanzaríamos con lo que son los rastros tengo entendido que la primera rama es para este lado se abre le gusta esta rama y pues igual se abre y pues éstas las puede subir creo ajá y cuando salga esté bonito pues es resistencia a efecto que le digo está está buena para el killer en teoría si está bien porque le dije que resistencia elementos pues no pero la resistencia efecto en este caso creo que es diferente por lo que le mencioné la guía de atributos etcétera no o sea no le afecta tanto a natasha es lo bueno que tiene y ya esa sería la última rama que se sube no ya para cuando los tengamos subiendo creo que a nivel 80 que corre la última rama ya sería ésta bueno ahora empecemos por lo que son ahora sin generar los rastros creo que no lo mencioné con dan gen una disculpa así que los que hayan visto la abuela natasha vayan a la técnica que la técnica realmente es como la habilidad del personaje pero la que tienen afuera les explico ven aquí está natasha eso que están viendo estas son las habilidades técnicas estas son las técnicas lo que hace que ya para saque la defensa en natasha dispare todo esto no la invisibilidad todo esto con las técnicas bueno ya que hablamos de las técnicas vamos a hablar sobre la técnica de natasha aquí básicamente lo que hace es que ataque inmediatamente el enemigo entra en combate obviamente inflige un 80% de ataque natasha como daño físico a un enemigo al azar por lo que he visto generalmente busca a personajes que sean débiles al daño físico y les hace el daño y luego dice además de que cada enemigo tiene una probabilidad del 100% de ser afectados por debilitación o sea aquí les hace un debuff entonces está muy bueno y luego dice el daño que inflige los enemigos debilitados se reducen 30 por ciento por ante un turno o sea aparte de que les hace daño los debilita el daño que ellos nos hacen hacia nosotros es menos entonces es algo para tener en cuenta al iniciar una batalla para utilizar natasha y aquí en lo que es dan heng solamente como retroalimentación cuando utilizamos esto solamente aumenta el ataque de dan heng en 40 por ciento por tres turnos no es buffo para todos pero igual pues puede servir si lo tienes en tu equipo a dan heng ok bueno ya se declaró ahora vámonos con el talento que este es como el pasivo digámoslo así en cuanto al talento pues la curación realizada por natasha aumenta en un porcentaje dependiendo que tanto nivel tenga para los aliados pues en resumen cuando natasha cure si tus compañeros tienen 30 por ciento menos de vida va a curarles pues más estamos aquí el básico que inflige el daño físico realmente no es la gran cosa pasamos a la habilidad física este está un poquito engorroso pero en términos resumidos natasha cura a un aliado al que sea de su gusto y al comienzo de los siguientes dos turnos ese mismo aliado recupera una cantidad de puntos de vida el equivalente al porcentaje de puntos de vida de natasha más el 170 que esto va a variar pues cuando subamos de nivel la habilidad básica sólo es healing ahora la definitiva lo que hace es que cura inmediatamente a todos los aliados en general y cuál va a ser el porcentaje de los puntos de vida natasha más esto es igual con naranjita cambia por eso está naranja porque es en base al nivel que tengamos aquí no es esto eso es lo que yo tengo por los 0 11 etcétera ahora de la pues así no obviamente la rama con los subes este distano puede subir más más vida el corazoncito es vida escudo ya saben que defensa resistencia efecto pero bueno hacemos con esta dice al utilizar la habilidad básica se elimina el estado negativo del objetivo aliado o sea y tú utilizas la elemental por ejemplo cuando estamos en el universo simulado que fue con kafka si tú tienes un efecto negativo con otro personaje que no sea natasha o creo que incluso con natasha puedes utilizarlo pero ajá los efectos negativos recuerden que ese no sé en cuanto kafka desbloquea las ultimates hace que se peguen entre ellos hay infinidad de efectos negativos pero son los que más comúnmente se conocería bueno cuando cuando tienes esta este rastro ya subido cuando gileas con natasha a otro personaje le quitas ese estado negativo entonces no solamente gileas sino que quita estados negativos por lo tanto es muy importante subir este rastro con natasha y aquí pues simplemente resistencia afecto que ya pues es más probable que no le afecte esas esas cosas negativas de hecho vida defensa ya está pasamos al segundo rastro que la curación aumenta en un 10% no tiene tanta esencia pero ahí está la más importante para mí es esta y ahora pues tiene más vida resistencia efecto más vida y ya está y pues bueno creo que no lo dije pero obviamente la ultimate y la elemental o habilidad básica entre más vida tenga pues más va a gilear por eso aquí tiene muchos atributos de vida y por eso son los artefactos voy a mostrarles que se le pone vida natasha más vida más gilea en términos resumidos y aquí estamos con la es el último rastro no cuando subamos a nivel de ascensión 6 que según yo este ya es el último y aquí dice lo que es la habilidad básica la elemental con ésta dice la regeneración con el tiempo causada al lanzar la habilidad dura un turno más o sea aquí dice que pues dura dos turnos con esto pues se supone que con ésta pues ahora va a durar en teoría lo que entiendo son tres turnos entonces está bastante bien y ya pues de bonos pues tiene defensa y resistencia a efecto y esto les digo va a ser que natasha sea casi inmune a los efectos negativos lo cual la hace súper bien porque si ella resiste efectos negativos va a poder quitarle los efectos negativos a los demás ahora vámonos con los artefactos de natasha ahora igual que en la abuela de angel les voy a decir cuál es el vuelo para mí lo ideal es tener es el completo de traducción de la nave pasajera más que nada porque aumenta la curación en 10 por ciento pero lo más padre en mi punto de vista es las cuatro piezas porque aparte de la curación esto dice que al entrar en combate el equipo recupera inmediatamente un punto de habilidad básica la habilidad básica es realmente la elemental entonces recuerda que cuando estamos peleando en la parte de abajo salen como unos diamantitos pues con este con este artefacto de natasha tienes un cuadrito un rumbito un diamantito extra lo cual puedes sacar más elementales al inicio del combate esto está muy muy padre es una especie de killer soporte está me encantó este artefacto la verdad cuando ya lo entendí un poco igualmente en cuanto a los atributos o sub stats por lo menos que les comenté de que el casco y los guantes siempre que el estar principal nunca cambia lo que cambia es lo de aquí abajo en este yo siento que lo de lo ideal es buscar pues vida porcentual vida plana de velocidad y efecto a resistencias sería básicamente existencia de efecto ya de ahí obviamente podemos buscar les digo no tiene que ser perfecto también podemos buscar digo aquí podemos ya les dije que vida entonces ataque daño crítico probabilidad les digo no está de más eso sólo les digo como que lo principal que podría tener más que nada de la resistencia efecto es por lo que les comenté de que sea natasha no le afectan los estados negativos ella va a poder ser los quitar a los demás que ese también es su segundo trabajo aparte de gilear al casco yo los tengo así por el momento pero les digo ya les dije más o menos como como el armando para que gile más pero si eso también puede ser efecto ruptura ataque o sea todas las realidades es bueno luego que les dije que no me gusta tanto es el de resistencia a un elemento específico pero creo que aquí no viene donde viene sería como en estos de acá y ahora sí ya lo que es la armadura pues podría hacer este bono de curación yo lo tengo aquí bien el problema es que es de cuatro rayas pero pues igual el importante aquí lo tiene y ahora en las botas pues a mí me gustaría lo que es este puede ser punto de vida o velocidad creo que velocidad es mejor porque tiene más turnos de gilear que en teoría es como lo importante que esté gileando constantemente no sé si tiene mayor velocidad va a estar gileando más veces por así decirlo igual manera aquí también bono de bonificación de curación pero también se le puede poner vida o si no te sale otra cosa será como las prioridades ya pues si no tienes artefactos que mencioné como el transeúnte transeúnte de la nube puedes conseguir de full este este pieza pistolera de la espiga lo puedes conseguir full en mi opinión siento que es mejor full o pues si ya estás en el proceso de los nuevos artefactos pues puedes tener dos de ataque y dos de acá no para que tengas curación ataque y ya de aquí hoy ya tenemos esto no aquí lo importante pues le dijo podría hacer eso no prioridad que sea el estado principal de ataque y si no pues está este que es aumento de daño físico para romperlos los escudos con daño físico pero lo primordial es que busquemos aquí vida para que natasha gile aunque por el momento sería así pero yo creo que con todo lo que cura o sea es que no me he puesto a jugar los universos simulados de nivel más alto tal vez ahí se ocupa de estar gileando 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 pero hasta el momento yo lo veo bastante normal no he batallado no he subido nuevos vídeos porque no he tenido tiempo de subirlos no porque no me los haya podido pasar pero sí o sea primero primer plano tal vez sería aquí vida la principal y segundo pues puede ser aumenta daño físico porque no todo bien y acá de igual manera este pues está también malillo aquí lo que se pasa sería yo creo que recarga energía y si no velocidad o vida eran esas tres también y les digo en cuanto a artefactos este sería como el segundo pero el primero ni punto de opinión sería éste en cuanto a artefactos siendo que el mejor es éste obviamente conseguir los cinco estrellas pero más que nada al tener los dos juntos aumenta los puntos de vida de el portador sea natasha y cuando su velocidad es igual o superior a 120 el ataque los aliados aumentan un 8 por ciento o sea éste la hace como un tipo súper benito la hace súper god flota de los eternos así se llama y en cuanto al segundo pues sería lo que ya mencioné que es y está ahora vamos a hablar de los ídolos de natasha y la natasha vamos a ver este pues qué tan buenas son y que te pueden beneficiar y cómo utilizarlas no bueno hacemos con el héroe en uno aquí con el héroe en uno natasha es un poquito en mortal no tanto pero ayuda aquí dice que si recibe un ataque y pues sus puntos de vida es menor al 30 por ciento o igual natasha se cura a sí misma por el 15 por ciento de sus puntos de vida más 400 dice que sólo se puede activar una vez en batalla entonces sólo para que lo tengan en cuenta esto lo va a hacer solamente una vez pero lo ves como una segunda oportunidad pues y está a punto de morir esto la levanta un poco ahora pasamos con el héroe en dos y natasha utiliza la definitiva y tus compañeros tienen 30 por ciento de vida o menos durante un turno se van a estar curando simplemente como eso aquí la hay dolor en tres pues la habilidad básica aumenta en más dos está bien va a gilear más técnicamente y los básicos aumentan en más uno que les digo aquí natasha se utiliza mucho más los básicos y mi punto de opinión si ayuda pasamos con el idolón 4 y aquí cuando natasha le recibe ataques aumenta cinco puntos de energía adicionales o sea recarga más rápido la última si la atacan entonces con este está bien son consideraciones que pues no son súper guau pero juntándolas poco a poco si la va mejorando aquí la 5 y es que la última aumenta más 2 o sea la última gilea más técnicamente y el nivel de talento el talento era como es como la pasiva está aumentan más 2 así que está bastante bien ahora la la ídolo en 6 no pareciera que es la gran cosa pero sigue porque natasha le digo gilea quita estados negativos y también los básicos sirven porque si no tienes uno de físico con natasha va rompiendo poco a poco el escudo no pues con la de lo en 6 el ataque básico que pues es el daño realmente lo que hace natasha más es básicos inflige un daño físico extra al equivalente del cuenta por ciento de sus puntos de vida máxima o sea que aquí ya con natasha en cuanto a los artefactos tienes que voltear la olvida para que el daño físico haga más o sea mientras no tengas el édolo en 6 así como yo tengo el 5 pues yo le puse vieron que en los links bueno si le damos yo el artefacto de links la esferita tiene aumento de daño físico pero también es porque no ha conseguido nada mejor pero si la tengo ese es muchísimo mejor tenerla lo más debida posible para que ahora sí que los básicos peguen muchísimo más entiende ahora vamos a hablar de los teams o sinergias que se le puede armar natasha en resumen natasha es healer así que natasha debería estar casi siempre en cualquier equipo a menos que tengas a bailú es lo que siempre explicado no como esta voy es de natasha pero no voy a hablar de bailú no se va a cambiar natasha por bailú porque lo importante es natasha hay la natasha bueno aquí de tanques va sería gepard primer lugar luego sea la tabibito porque de conservación y luego finalmente sea 7 de marzo hablando de mejora menor ok aquí en cuanto de ps pues le puedes equipar lo que se te inche la gana mientras sea de peces yo ya hice un vídeo de la tier list de los mejores personajes ahí les digo quiénes son de peces y no son soportes etcétera entonces pues el dps que se te inche la gana se lo pones básicamente aquí ya un cualquier dps y aquí pues está pues los bufeadoras que es esta después mencionar a hasta les puedo mencionar a creo que pela es de buffer así que te va bastante bien tengo entendido que creo que también están pues de buffer luego tenemos a la buffer de lo que este en guión se está escuchando que digo buffer y de buffer ok de buffer baja efectos a enemigos y buffer de mejor a tus compañeros a que no se confundan igual si quieres saber más sobre esto está la guía de atributos en el canal y no lo tengo pero pues también está welt y bronia web de buffer bronia buffer y me faltó alguno déjenlo en los comentarios serviría bastante para apoyar la comunidad para que se hagan mejores las guías ok pero si genera natasha pues va con todo porque es la la gila técnicamente y pues bueno chicos creo que con esto concluye la huelga natasha completamente hay la natasha y para nada chicos creo que eso es todo por mi parte espero que está aquí les haya servido y nos vemos en el próximo vídeo adiós y